Al mismo directo desde el jardín que le preferido de Valladolid Macareca, está listo preparado con José María Cárdenas. Así que definitivamente el convite también de Radio Miedo de los Santos, la radioactiva de Panamá en los 220 AM en el diante de su radio. Así que está listo preparado José María con el regalo a la mejoría Garzotito Luise. Aquí está el tema titulado, esta picazón le queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!